Querida Laurita Sánchez Ley, muy buenas noches. Este expediente secreto, de nuestros expedientes secretos ley, que tú has ido develando, haciendo público, siguiendo, investigando y además entrevistando también a los personajes. Hiciste ahora un trabajo que hay que escuchar. Ya nos platicarás, pero Laurita, tú estabas niña, no sé si recuerdas o no, pero ¿vivías ahí en Tijuana? Claro que sí, Eli, lo recordamos perfectamente. Yo recuerdo bien cómo iba saliendo de la escuela con mi mamá, cuando empiezan a sonar todas las sirenas, empezamos a pasar por los restaurantes y por las tienditas y empiezan a anunciar la noticia. No se sabía bien quién era la persona que había sido herida, porque estábamos evidentemente en una ciudad donde todos los días hay muertos, Eli. Pero bueno, cuando empezamos a ver el movimiento, yo iba a la escuela muy cerca de la procuraduría, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Ahí en la procuraduría estaba todo el movimiento ya. Así es, Eli, todo el movimiento. La misma procuraduría por la que hoy se reabre la causa judicial después de 29 años. Y has podido platicar con aborto. Claro, Eli. Tienes nuevos audios. Sí, mira, este audio, este audio justamente, más que me lo haya dado a la familia o algo, es un audio que se encontró, lo encontramos en una caja abandonada en el Juzgado I de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Una vez que desclasificamos el expediente, pudimos ir revisando y revisando y revisando, y ahí encontramos un casetito de 12 minutos, Eli, que me parece que es una joya, sobre todo en este contexto. Era que un caset, así, tal cual, con la cinta, 12 minutitos, platícanos. 12 minutitos, Eli, de esta grabación. Mira, es difícil saber exactamente porque ni siquiera estaba catalogado, no están catalogados, es un cochinero, lo vamos a decir, toda la expresión de la palabra es expediente pudriéndose. Sin embargo, encontramos, y es la conversación de dos policías, que yo estoy segura que son dos policías federales, incluso creo saber el nombre de algunos de ellos, pero no me quiero atrever a decirlo, con Mario Aburto Martínez, debe ser el primer interrogatorio en un traslado, porque están hablando de cuando te bajes, todo el tiempo hablan de bajar, de bajar, de bajar, me imagino que la camioneta, y pues deberá ser la primera evidencia de cómo se le interrogó, y sobre todo, Eli, a pesar de que todo este tiempo se desestimó el tema de la tortura, en este momento Mario Aburto dice, si voy a cooperar, no me tienen que estar torturando. Entonces, me parece súper interesante en un contexto, Eli, donde la reapertura del caso Colosio, ya hay que poner mucho ojo en esto y mucho énfasis, no es por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, no están reaperturando la carpeta 4194, que es esta acusación histórica que tuvo cuatro fiscales que no pudo resolver ninguno nada. Es la denuncia que hace Mario Aburto en agosto de 1994, donde dice, si me torturaron, y de todos modos las autoridades dijeron, no es cierto, nosotros no encontramos elementos, ni que tú hayas dicho nada, que te torturaron. Ese es el expediente que se reabre, el de 1994, en donde Aburto dice, sí, desde entonces había dicho que lo torturaron. Claro, sin embargo dicen que no había evidencias y que no había habido una denuncia, cuando tenemos estos audios de los primeros minutos de la detención, donde él te está diciendo, sí me torturaron, Eli, y entonces pues es muy interesante en un contexto de una reapertura que lleva un año, llevamos un año con esta nueva investigación del caso Colosio. Estos documentos, ese audio, ese cassette, estaban en dónde? En la propia procuraduría? No, Eli, toda la evidencia, es una locura, toda la evidencia se la llevaron al juzgado de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde la aventaron en un archivo muerto y donde las cajas están ahí pudriéndose. Oye, ¿podemos escuchar el audio? Claro. Lo tenemos, a ver. Adelante. Mario, ¿tú eres inocente? ¿tú fuiste o no fuiste? Yo soy inocente, no, 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 nada. Mentira histórica, caso Colosio. ¿Eh? ¿Cómo te, cómo crees que te vas a hacer esas cosas? No, olvídate. ¿Tú, quién es? Me he hecho torturarme, no hay necesidad de que me torturan para que yo... ¿Quién te ha torturado? No, no sé. No, no hay que torturar. ¿Qué fue lo que me hicieron ahorita? ¿Quién te torturó? Bueno, esto tiene unos kilos para que te lo pongamos ahí. ¿Quién es? ¿Te lo ponemos ahí? ¿Quién es? Ay, él ahorita, a ver, a ver, a ver. ¿Tú crees saber quién lo está interrogando? Sí, yo creo, estoy segura, yo creo que es el comandante de la Policía Federal de ese entonces quien lo está interrogando. Sin embargo, te digo, como no está catalogado, a 29 años, Eli, ¿cómo va la nueva fiscalía a identificar quién es quién, no? Peritajes de voz, ¿cómo vamos a saber quiénes son las personas involucradas en este caso? ¿Qué locura? Y finalmente, pues bueno, qué manera de desestimar evidencias, ¿no? Ahí, Laurita, este audio es parte del trabajo que estás presentando, escuchamos primero tu voz. ¿Cuándo le preguntaste eso a Aburto? Esa entrevista es de hace un tiempo, Eli, ya tiene, me parece que ya tiene más de un año, no recuerdo exactamente la fecha exacta. Fue cuando yo tuve comunicación con él a través de la familia que logró hacer un contacto telefónico terciado. Es un tema muy complejo tener esta conversación desde penales de máxima seguridad, no te dejan tenerlo, sobre todo con un reo como Mario Aburto. De hecho, tiene un poquito más ese audio de tiempo todavía. Y es la única vez, y ya se estaba discutiendo la reapertura del caso. Por eso, en mis desesperaciones, dime rápido, se puede aperturar tu caso, pero di algo. Es la primera vez que él podía hablar con alguien desde 1994. Entonces, continúa este audio, continúa esta historia, continúa relatando un poco de esto. Yo he tenido más contacto con él, en algún punto también le envié mi libro y él me hace las correcciones para la segunda edición. Entonces, hemos encontrado canales para podernos comunicar con Mario Aburto. Y es algo que siempre he querido dejar claro en todos mis trabajos. Eli, no se trata de defender, se trata de llegar a cierto punto, un esclarecimiento histórico. Porque esta fue la primera verdad histórica, de hecho en el resumen le llaman así, ¿no? La verdad histórica del caso Colosio. Ya se acuñaba este término que muchos años después, tristemente, veríamos en otros casos que fueron una tragedia y que judicialmente hablando, pues no pasó nada, como parece que es el caso de Mario Aburto, Eli. Vamos a ver qué sucede con toda esta apertura de archivos, con las investigaciones. ¿Has tenido contacto con la familia de Mario, con el hijo de Donaldo Colosio? No, se niega totalmente. Es un tema que él no platica históricamente, Eli. Él no habla de este tema. Ahora en campaña empezó a tocarlo un poco, a pesar de que él decía que jamás se iba a convirtir en lo que su padre era. Pero, pues bueno, Eli, creo que es importante escuchar a la gente, a los protagonistas de esta historia. Este es un trabajo de seis episodios que se realizó. Gran parte de la investigación sale de milenio, de hecho, de la cobertura que nosotros hicimos desde 2020. Y que termina en la reapertura del caso. No es por ser egocéntricos, pero me parece que realmente rescatamos esta historia cuando otra vez se había olvidado. Y termino con la denuncia de la CNDH y la reapertura en la página de Podimo, una plataforma de podcast donde ustedes pueden escuchar los seis episodios con toda la información que se ha generado desde acá también. Vamos a escucharlo, Laurita, muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Felicidades y pues a seguir investigando porque, pues bueno, son hilos conductores que desde entonces, bueno, siguen marcando las tragedias de este país sin resolver. Y que seguimos arrastrando, Eli, porque nos está costando la nueva investigación. Gracias, gracias, Laurita.